¿En qué quedó ese tema? Sabemos que si el personal de limpieza, los porteros, estaban ayudando, habían sido convocados, pero ¿qué va a pasar con los docentes, por ejemplo? Sí, se habló mucho, se dijeron muchas cosas, y bueno, queremos ir a la fuente en este caso y saber de qué se trata esta situación que involucra a los docentes y al COE provincial. Alejandra Mollón, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nancy, Marcelo. Bueno, justamente tiramos, ¿no? Hacíamos una pequeña introducción respecto a esta situación de la que se habló mucho en los últimos días, ¿eh? Sí, en realidad, bueno, fue una sorpresa para nosotros también que se hablara, porque en realidad, bueno, ustedes hablan de una resolución, una más de las que venimos sacando desde el Ministerio, desde que, bueno, normalmente es la forma de comunicar, pero respecto de la pandemia, venimos trabajando ya desde que comenzó todo esto en marzo, y son muchas las resoluciones que la Ministra fue sacando en base a las necesidades que se van teniendo. Y esto tiene que ver en el marco, digamos, de esta emergencia y de lo que nos van indicando desde el COE que necesitan, digamos, la asistencia, en qué cosas necesitan la asistencia del Ministerio de Educación. Con lo cual, nosotros, digamos, esta resolución a la cual ustedes hacen mención, que es la 1966, es una resolución en la que se indicó con toda una nómina de personal de servicio, 30 en total, que necesitaban desde el ámbito del Ministerio de Salud para trabajar en diferentes áreas del Ministerio, para poder asistir, no todos juntos, obviamente, rotando, pero no es la primera resolución que nosotros sacamos, ¿no? Es un poquito lo que quería hacer mención y darle el marco a esto. Nosotros venimos trabajando conjuntamente con el COE del Ministerio, fuera de que, por un lado, tenemos las clases, los docentes que están en conexión virtual, digamos, con los alumnos, y todo lo que va sucediendo desde el punto de vista pedagógico, pero también desde el Ministerio y otras áreas, venimos trabajando con un mínimo, digamos, de empleados, para que pueda seguir funcionando, obviamente, todos puedan cobrar, los movimientos que hay de docentes, las vacantes que hay que cubrir, las licencias que se toman, en fin, hay toda una administración que no puede pararse, y en esto estamos todos abocados. Tenemos mucho personal cumpliendo otro tipo de funciones que no son las habituales, pero por la situación en la que estamos, la emergencia, esto lo requieren. Por ejemplo, desde el principio que tenemos personal, digamos, en, por ejemplo, en una de las torres del IBUJ, que nos hicimos cargo con un ministerio, en donde equipos nuestros, funcionarios y equipos, estuvieron rotando permanentemente para poder asistir a las personas que venían a cumplir con la cuarentena, ingresaban en la provincia y debían cumplir la cuarentena. Así que, varios meses, durante varios meses, venimos asistiendo eso. En el Hogar Escuela también estamos recibiendo gente que viene de afuera, albergando y dando los servicios correspondientes, en equipo, porque acá, este, todos los ministerios estamos asistiendo a las necesidades que se van presentando día a día. Muchas de las personas que ustedes ven en la calle, con las pecheras, que ayudan a asistir, digamos, en la vía pública para los días, sobre todo los días de cobro, donde hay mucho movimiento para que sea en orden y para, en los cajeros automáticos, asistiendo con el halcón en gel y todo eso es toda gente, digamos, de educación, que hoy está también afectada a la Subsecretaría General de la Gobernación, desde donde los organizan y les dan las funciones que tienen que cumplir. Pero, Alejandra, yendo justamente a lo que se dice, ¿no?, de que docentes de nivel primario y secundario estarían por prestar servicios en el COI, en el sistema de salud. Eso es lo que se generó, digamos. Falso, Marcelo. Sí. Falso, falso y, digamos, no descartamos que, de repente, hay algunas, digamos, versiones de ese tipo que quieran hacer daño, pero sin duda no hay ninguna resolución que así lo diga, la resolución que usted me menciona no habla de ningún docente, porque los docentes los necesitamos a donde están, dando clases a los alumnos y de ninguna manera van a cumplir ninguna función en el Ministerio de Salud y fuera, digamos, de lo que es su función, propiamente dicha, ¿no es cierto? Así que desconozco, digamos, quiénes tiran, digamos, en la opinión pública esas versiones. En este momento, digamos, en donde tenemos que estar todos enfocados a poder trabajar de la mejor manera con todas las dificultades que se presentan, con todo lo que todos estamos aprendiendo en esta nueva normalidad que nos toca vivir como humanidad. Pero me parece que hay algunas personas que se les va un poco la mano y, digamos, entran a tirar estas versiones que hacen mucho daño y que no... Bueno, nosotros seguimos enfocados en lo que tenemos que hacer. Gracias por permitirnos aclarar esto en el programa de ustedes, que es muy escuchado y que, bueno, que se queden tranquilos. Los docentes tienen mucho trabajo, que lo están cumpliendo con una actitud muy positiva. Vuelvo a repetir, con todas las dificultades que tenemos todos en esta pandemia porque estamos aprendiendo a hacer muchas cosas desde otro lugar, desde otra manera. Y, bueno, esto es lo que... esta es la verdad de lo que estamos haciendo. Y, como les decía, es una resolución más y un pedido más que nos hacen de otras áreas para poder fortalecer el trabajo que se viene haciendo para asistir a los que están pasando la peor, ¿no? Alejandra, ¿el personal administrativo se va a incorporar mañana nuevamente a sus lugares de trabajo? ¿O qué va a pasar? Nosotros vamos acompañando la realidad del COE, ¿no? Nosotros, el personal administrativo, digamos, equipos muy pequeños que tenemos cada uno de nosotros que nunca interrumpimos el trabajo en el ministerio. Vamos rotando, van rotando, muchos hacen teletrabajo y algunos vienen a la oficina porque tampoco podemos traer, volver a la normalidad. Esto es una realidad. Así que se trabaja, digamos, desde algunos desde la oficina, muy pocos. Un mínimo indispensable, digamos, para no interrumpir las tareas que tenemos que cumplir mes a mes, ¿no? Está bueno, está bueno un poco también ver cuáles son las situaciones y cómo vienen trabajando ustedes porque me imagino que también, cuando mencionabas que los docentes están trabajando, los necesitamos trabajando con clases virtuales y demás, también están viendo cómo va a cerrar este año, ¿no? Un año tan distinto, donde justamente... Todo, absolutamente. Claro. Ver cómo va a continuar esto, ¿no? No, por supuesto. Con los aprendizajes que fuimos, digamos, asimilando en estos meses que transcurrieron, nos está sirviendo ya para ver a mediano plazo, no solamente cómo vamos a terminar este ciclo lectivo, que tiene que ver con lo que ya una vez hablaron con la ministra, porque por ahí preguntan muchos cómo se va a evaluar, y bueno, ya ustedes estuvieron hablando con la ministra, ustedes saben que se marcaron saberes prioritarios, es el norte, donde estamos todos alineados y trabajando para que los chicos puedan tener, finalizar este ciclo con esos saberes prioritarios. En algunos lugares, mejor, y en otros no tan, digamos, no con buenas conexiones, me refiero virtuales con los chicos, por problemas de señal, por problemas de no conectividad, en fin, pero haciendo realmente trabajos denodados los docentes para poder estar cerca de sus alumnos, ¿no? Alejandra, sabemos que... Y mirando ya para adelante, perdón que termino la idea, es mirando para adelante un poco lo que preguntaba Marcelo, el año que viene, ¿no es cierto? Entonces, esto, sin perder de vista eso, que es lo que estamos ya trabajando todos. Las dificultades son diversas, ¿no? Según el área en donde se esté trabajando, como usted lo decía, y mañana también hay una convocatoria de los docentes que están dentro de ADEP, una convocatoria virtual en reclamo o haciendo un pedido específico, ¿no?, de mejorar la conectividad, de poder llegar mejor a los chicos. ¿Cómo lo han tomado? ¿Cómo se viene trabajando con ese tema? Bueno, yo no me voy a meter en las decisiones, obviamente, de una institución como ADEP, pero, bueno, nada, nosotros estamos en contacto con todos los gremios, proponen y ponemos las cosas sobre la mesa, porque, como digo, nadie tiene todas las respuestas a tantas preguntas que tenemos, pero desde lo personal, y esto lo digo realmente desde lo personal, digamos, no me parece que sea un momento para este tipo de cosas, me parece que nos tiene que encontrar a todos juntos tratando de mejorar la situación, la conectividad de la provincia, que no es, digamos, de nuestra competencia, pero que nos afecta, es un problema que se viene acarreando hace muchos años. Sin duda, lo tenemos claro, y tenemos también la solución, pero esto requiere de tiempo, porque, gracias a Dios, el crédito educativo, del cual la ministra muchas veces habló, y el gobernador también, y ya está anunciado, y ya estamos empezando a transitarlo, tenemos incluido todo lo que tiene que ver con la conectividad, en donde las escuelas, no solamente las escuelas, porque eso también, fíjense que nosotros en nuestra planificación del crédito hacíamos mucho énfasis en abastecer a todas las escuelas de un piso mínimo tecnológico, de toda la provincia, pero resulta que esta experiencia nos lleva a replantear que si tenemos todo dentro de la escuela, y los chicos están en su casa, y las escuelas están cerradas, no es una solución, con lo cual estamos replanteando todo eso, para poder darles a nuestros chicos dispositivos, con los que puedan trabajar, y puedan conectarse, y por supuesto también, está incluido en el crédito, todo lo que tiene que ver con la conectividad de la provincia, porque necesitamos a todas las escuelas conectadas, así que eso está planteado en el crédito, gracias a Dios, digamos, se consiguió el dinero, pero como le digo, esto tiene que ver con tiempo para poder llevarlo adelante, y bueno, y este año es un año medio atípico, porque nos atrasó muchas cosas, no solamente a nosotros, por supuesto, pero tiene que ver. Bueno Alejandra, te agradecemos por este contacto, y bueno, ya quedó aclarado cuál es la situación con los docentes, te agradecemos por el contacto. Yo les agradezco muchísimo el contacto, y que nos permitan llegar para poder aclarar ciertas situaciones, que en este momento es donde tenemos que estar todos enfocados, para poder darles a los chicos la mejor calidad educativa, dentro de las, como digo, de las limitaciones, y de todos los aprendizajes que estamos llevando todos nosotros, porque nadie tiene la receta de la pandemia, así que les agradezco muchísimo, así que tengan muy buenos días. Muy bien, con este contacto, y con esta aclaración, yo me voy para allá, me voy rápidamente, pues ya...